Buenos días, ¿por qué está plantando plantas? ¿Cuál es su motivo? El motivo simplemente es para arborizar, luchar contra el calentamiento global, luchar contra el hambre, porque esto es frutal, es frutal en guayaba, entonces guayaba va a dar frutas al año y va a dar, en un año máximo, en dos años va a producir, así que ustedes también van a poder comer, los vecinos van a poder comer, la gente que no tiene platita va a poder comer, ¿no? Eso no me estoy haciendo, yo planto en promedio un arbolito por día, pensando en los niños, en los jóvenes y en la gente, la tercera edad también, ¿no? Es para todos, así que usted también va a poder comer, señorita, ¿ya? Muchas gracias. ¿Cuántos años lleva plantado? Uh, son varios años, cuando tenía siete años ya planté, también árboles de Macay, ahora ya estoy viejito, sigo plantando, voy a seguir plantando, espero seguir plantando hasta morir, ¿no? Ese es mi deseo, espero también la gente que me está viendo, que nos va a ver, ahora también puedan plantar. No, bien, señor, no, 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 no.